i es algo lo que es un videito especial saben que a mí me gusta mucho lo que es recrear look de famosos diría yo pero en este caso voy a hacer lo que es una primera vez de becky g ya he hecho de talía belinda de jennifer lópez que saben que es mi favorita creo que cada año hago de ella y creo que nada más son esas las que he hecho pero en el día de hoy quiero hacer que vi en su último vídeo que se llama el dólar o dólar y me encantó lo que es el maquillaje que ella lleva es algo súper bonito bien delicado se lo voy a poner en pantalla y es este look como pueden ver es un look morado pero como con un poquito de brillo como bonito sencillo pero elegante así que eso lo que quiero crear en el día de hoy voy a hacerme lo que es el rostro primero le pondré una foto por aquí para que tenga la idea un poquito más clara voy a hacer lo que es el rostro primero y veo que su su piel está súper mate así que voy a comenzar con este hidratante para tratarme porque voy a utilizar la base en mate ya tengo las cejas hechas ella siempre lleva sus cejas bien marcada y como triangular mis cejas son un poquito más derecha pero yo más o menos lo que hice fue que me la dejé casi natural y aquí me la daría un poquito más pero en esa zona de las cejas no me quedo tan igual a ella porque como ella tiene ya una forma como triangular es un poquito más difícil continuaré poniéndome lo que es un primer este de la marca IT COSMETIC que saben que es mi favorito para pasar a lo que es la base estaré utilizando esta base de L girl la prop y es en high definition y ella tiene una piel súper mate en la foto se la pondré por ahí para que se vaya guiando y saben que yo no me pongo mucha base pero ella tiene la base o no la base la piel como muy perfecta como bien cobertura en la base que le pusieron y por eso yo me estaré poniéndome mucho ya con la base difuminada lo que vamos a hacer es vamos a pasar al contorno y estaré utilizando para el contorno lo que es esta brochita de BH COSMETIC la número 19 también este producto de char que es un día yo como mi stick para hacer lo que es el contorno lo va a poner lo voy a pasar por aquí porque como tiene un contorno no muy marcado lo estaré haciendo más o menos que se vea pero que no se vea tanto no se note tanto lo que estaré haciendo es a poner mi rostro un poquito más de forma de corazón porque su rostro es en forma de corazón su nariz un poquito perfilada por eso me hice el contorno de la nariz así y aquí lo dejaré aquí porque quiero como que haga así y como que haga como la puntita aquí más o menos para que sea la forma de corazón y ustedes saben que todo lo que se empasta líquido tenemos que sellarlo está enseñando lo que es mi base con este polvo de rímel o no que me gusta mucho es un poquito blanco para mí pero me sellan muy bien y ya con el contorno pues la mano pongo mi parte t que es donde quiero y para si hay contorno estaré utilizando lo que es esta paletita de el color si así se llama y estaré cogiendo lo que es este color para sellar lo que es ya ahora sí chicas vamos a pasar a lo que es los ojos utilicé o elegí dos paletas para hacerlo porque como ella lleva simplemente un color pero quiero utilizar dos uno para profundizar y uno para el diario para difuminar y es esta paleta de la paleta ribera de anastasia estaré utilizando este colorcito morado como pueden ver ahí y también estaré utilizando la paleta de vh cosmer y la de festival y también estaré utilizando este marrón este color que está ahí que morado y también uno morado que tiene como chip porque ella en el párpado tiene uno que tiene chile pero que está de este primero y lo pondré en la parte de la cuenca luego con una brochita un poquito más suelta como ésta voy a difuminar los bordes pero sin poner color ahora en todo el párpado estaré utilizando lo que es este color que es un poquito más oscuro ahora estaré pasando a lo que es este color que es el moradito que tiene más como chime un consejo que les doy que se ponga más cara antes de poner la pestaña lo pondré arriba fuerte y lo llevaré aquí uniéndolo por aquí no tampoco puede ser igual porque es imposible porque no soy la maquillista que la maquillo así que estoy simplemente recreando un look a mi imaginación el lápiz que utilicé fue este de la marca Rimmel London también lo puse de fuera de cámara porque como que siento que me tengo que bajar mucho y no se verá pero me lo puse en la línea del agua en la parte del lagrimal yo no veo que ya lleva algo tan potente pero sí como en la poquita línea que le queda está sin sombras ella lo que tiene como un iluminador como este que voy a utilizar y es de la marca Sleek es de rubor siento que lleva algo como así como no tan que se note pero como que se ve que tiene rubor de iluminador estaré utilizando este yo siento siento que la cara o el rostro ya está supe como mate pero si tiene un poquito de iluminador por lo tanto pondré un poquito no mucho se ve aguda o puntiaguda en los labios estaré poniendo esos dos labiales es un labial y este es un gloss y como no tengo lo que es un delineador de este color pues utilizaré una brochita y lo pondré así sus labios son como finitos trataré de ponerlo un poquito menos finito que los míos los míos en realidad son un poquito más ancho abajo arriba no son tan ancho bueno chicas ahora lo que estaré haciendo ya mire ya ya el look está completo lo que estaré haciendo es de peinado y regreso con ustedes porque mi bebé despertó si tuviera un dólar cada vez bueno chicas y esto fue el resultado final que me gustó me gustó mucho el resultado ella tiene una camisita negra pero como que en el filtro se la ponen morada los aretes que ya llevas son un anarete no parecidos a esto pero esto fue lo que yo más encontré que se parecieran que eran un poquito más largo grandes porque que ya tienes con el signo de dinero yo no lo tenía pues yo busqué busqué lo que me diría yo lo que estaba a mi alcance y el maquillaje de los ojos también me gustó un poquito más oscuro no sé cómo se mira en la cámara y en la parte del labial también busqué uno que se pareciera mucho un labial y un gloss combiné tres colores y eso fue lo que me quedó a mí me gustó el look se ve súper bonito y el moñito me quedó bien yo por lo menos creo que se ve bien entonces chicas eso fue todo por el vídeo espero que le haya gustado recuerden que simplemente esto es una inspiración no una diría yo no un look igual que de ella simplemente yo como que me inspiré a hacerlo y quise recrearlo entonces espero que le haya gustado recuerda que si te gusta mi contenido pues te invito para que te suscribas al canal también no te olvides de darle lo que es a las notificaciones dándole a la campanita y así cada vez que esta servidora suba un vídeo te lleguen notificaciones también te sugiero que siempre abra la cajita de descripción que siempre te dejo los productos que he utilizado en el día de hoy te dejo el link de más vídeos de mis redes sociales y muchas cositas que quizá en el vídeo no lo pueda anotar ahí se lo dejo anotado todo entonces chicas sin más pues espero que les haya gustado lo dejo con unos clips para que vean qué tal me quedó el look a mí me encantó no sé a ustedes déjenmelo dicho en los comentarios qué tal les gustó que le hubiese puesto que no lo hubiese o que le hubiese quitado pues entonces nada más sin hablar las quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo las quiero mucho y bye bye